En los años 80 y pico es donde se crea este proyecto con la intención de el mejoramiento de la raza lechera de este país. Cuando nosotros llegamos acá teníamos una estructura completamente sin pintar todos los establos. Había problemas en el suministro de la alimentación del ganado porque no contábamos con una planta o generador eléctrico. El área de limpieza era sumamente inestable. Se ha invertido en la seguridad del proyecto. Está totalmente cerrado. Fue adquirido un camión el cual fue donado por el FEDA a este proyecto. El ganado que nosotros tenemos aquí en este proyecto es ganado puro horti. Viene específicamente desde el Canadá. Es buen animal que tiene buena característica lechera. Para los pequeños productores esencialmente. Que la vaca de los pequeños productores siempre son vaca como le decimos la criolla. Le vendemos un cementerio o un ternero y ya al año y medio ya ese hijo que le dé ya va a ser de raza lechera. Le hemos vendido a productores del este, de aquí del sur, del Cibao, de distintas partes. Entonces ellos van mejorando la raza y van incrementando su producción en capacidad lechera. Ese es el objetivo principal de este proyecto. En estos momentos el proyecto se está autososteniendo con el mismo proceso de producción. Tenemos ahora mismo específicamente unas 85, 90 vacas en ordeño. Nosotros ahora estamos distribuyendo entre unos 23 mil, 25 mil litros. Se la vendemos a la rica. Tenemos leche que siempre lo mantenemos en grado uno. Por eso nos pagan al nivel más alto que ellos tienen el litro de leche. Pero el enfoque de nosotros real es a los pequeños productores. Para que los pequeños productores mejoren su calidad genética. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!